Hola amigos, nos encontramos grabando en nuestra nueva tienda en el norte de la ciudad de Cali, en el barrio San Vicente. La dirección es Avenida Cuarta Norte 26N39. Esta tienda es la que quedaba en el centro comercial El Tesoro. Los invito para que la conozcan y la visiten los que aún no la han hecho. Encontrarán muchas cosas nuevas y novedosas que les va a encantar. Bueno, hoy vamos a elaborar una preciosa pulsera para hombres. Bienvenidos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es adelgazar la punta del cordón víbora. Utilizamos siempre una candela para poder introducir los terminales. Voy a empezar, por lo general casi siempre hemos enseñado a hacer los remates al final, pero esta vez lo vamos a hacer invertido para que vean que también se puede empezar así. Vamos a hacer un nudo sencillo, de esta manera. Así. Bueno. Luego vamos aquí a cortar lo que sobra. Para que el nudo no se deshaga, hacemos lo mismo. Sellamos con la candela. De esta manera. Y hacemos presión. Luego corremos la bolita que va a ser nuestro terminal y hacemos otro nudo. Queda un poquito más pesada, un poquito más tosca, por lo que va a ser esa pulsera muy varonil. De esta manera. Casi siempre en las mujeres hacemos, para las mujeres hacemos el terminal de un solo nudo, pero aquí lo vamos a hacer dos para que quede más pesadito. Dejamos una distancia de 8 a 10 centímetros, como ustedes quieran. Aquí tenemos más o menos unos 10 centímetros. Y hacemos un nudo ahí. De esta manera. Este nudito, esta tabla, es una tabla para elaborar comijimo, pero también la podemos utilizar para hacer las pulseras, para sostener el hilo de esta manera. y poder trabajar el tejido muy fácil, como ustedes están viendo aquí. Es muy práctica y mientras ustedes están haciendo sus tejidos, lo pueden hacer viendo televisión, en el balcón de su casa, en su oficina, donde ustedes quieran trabajar. Es muy práctica por el tamaño. Cuando ustedes ya han hecho este nudo, ustedes van a colocar en este orden. Aquí vamos a volver a adelgazar, para poder trabajar más fácil las perforaciones de las bolitas. De esta manera. vamos a colocar dos bolitas, vamos a colocar el dije central, que es un casco de un gladiador, mírenlo tan bonito. Y lo tenemos en variedades Carol. En este momento nos han llegado muchísimos, muchísimos cerrajes para hombre, que les va a encantar. Bueno, después de que hemos trabajado en este orden, ahora sí aseguramos nuestro hilo. Corremos, cogemos un metro veinte o un metro con cincuenta y vamos a tomar la mitad de las dos puntas, de esta manera. Igualamos y aquí vamos a hacer un nudo sencillo. Así. Bueno, el tejido que vamos a hacer hoy, quiero que Jorge lo vean más de cerca, queda como entorchado. Este es un macramé entorchado, el otro es plano. Este es otro tipo de tejido que es, da una especie de como de tubo o circunferencia. Este es el que vamos a trabajar hoy. Es mucho más fácil que el macramé plan. Entonces hacemos un nudo, hacemos presión y vamos a hacer hacia nuestra derecha una bombita, de esta manera. Metemos el dedo por debajo. Esta que está aquí la subimos y nos metemos en la bombita que hicimos y sacamos la punta. Y hacemos presión. Siempre vamos a trabajar la bombita hacia el mismo lado. Y así vamos a hacer quince veces. Ya llevamos una, ¿cierto? entonces ahora vamos a hacer la segunda. Hacemos presión para que quede firme el tejido y no vayan a quedar espacios entre ellas. Esta es la tercera. Ya casi se va a empezar a hacer el tubito. Vamos con una cuarta. Tienen que siempre estar haciendo aquí, templando el hilo para que el tejido no se nos vaya a voltear. Entonces, así me va quedando el tejido entorchadito. Es un macramé que queda así. De aquí a aquí hay cinco centímetros. De aquí a aquí hay cinco centímetros exactos. Míralos, ahí está. Entonces, ahora lo que hacemos es adelgazar las puntas con la candela, de esta manera. Y por ahí vamos a pasar la primer bolita. Bueno, ahí ya queda la primer bolita. Aquí vamos a hacer un solo tejido. O sea, una sola vueltica. De esta manera. Hacemos la bombita. Amarramos. Así. Aquí vamos a recorrer y vamos a hacer un centímetro y medio o dos. Como ustedes quieran. Eso ya queda a decisión de ustedes. Lo importante es que siempre hagan la burbujita hacia el lado derecho. Yo voy a hacerlo hasta que se me haga el tejido. Más o menos son dos centímetros. Para volver a pasar. Ahí. ¿Sí lo ven? Entonces, vamos a medir cuántos centímetros son. Ahí tengo un centímetro. Vamos a hacerle un centímetro y medio. Bueno, aquí pasé la otra bolita que el procedimiento fue el mismo y aquí hay un centímetro para que el tejido se alcance a ver. Y ahora lo que hacemos es corremos el dije y hacemos la misma burbujita pero encima del dije. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y templamos. Él se volteó pero igual no pasa nada. Ustedes van a ver lo que sucede aquí. Aprieto. De tal manera que el dije ya va a quedar firme. Va a quedar así. Ahí se volteó ella pero ya cuando ustedes cojan la pulsera miren cómo queda. Entonces, no pasa nada. Ahora sí. Y seguimos haciendo el mismo proceso. Un centímetro en cada espacio hasta terminar la pulsera. Bueno, después de haber hecho el mismo proceso al otro lado ahora tiendo a cortar el material que me sobró. Y lo mismo. Voy a sellar con la candela. Y aquí vamos a hacer un nudo de esta manera. El mismo nudo que hicimos al lado de allá para terminar de sellar. Bueno, aquí nos quedó la pulsera. Ahora vamos a hacer el remate en la parte de atrás. Bueno, este remate es de la siguiente manera. Cortamos 30 centímetros. Colocamos estas dos tiras de esta manera y aquí vamos a hacer un nudito. Un nudito sencillo. Así. Y allí vamos a ajustar. Así. Ahí agarramos las dos tiritas. Y vamos a hacer el tejido macramé pero el sencillo. El que viene plano. Que es de la siguiente manera. La misma burbujita. Pasamos por debajo y lo sacamos al otro lado. Así. Esta burbujita la vamos a hacer al lado izquierdo. Subimos por el hilo y sacamos el hilo al otro lado. Y vamos haciendo presión. Pasamos a hacer la burbuja al otro lado. Vamos intercalando para poder que el tejido quede plano. Ese es el tejido real macramé. Y ahora la burbujita al otro lado. Hemos sellado la pulsera. Vamos a cortar dejando un milímetro a cada lado de hilo. Y lo acercamos para que selle. Y no hay necesidad de utilizar pegante. De esta manera. Ahora juntamos. Y dejamos acá la bolita. Dejamos la misma distancia. Sabemos que aquí debemos hacer. Aquí debemos hacer el otro nudito. Calculamos la distancia así. Hacemos el nudo. Vamos bajando. A la distancia del otro. O si ustedes quieren pueden medir con el metro. Listo. Listo. Ahí está. Hacemos el nudito. Colocamos la bolita. Hacemos otro nudito. Lo acercamos de esta manera. Templamos. Cortamos casi siempre dejando uno o dos milímetros. Y sellamos. Estas dos pulseras. Esta la hice de cuatro bolitas. En cordón víbora. Para que quedara más grueso el tejido. Esta se hizo en hilo chino. Solo con dos bolitas. ¿Con qué objetivo se hizo? Para que ustedes vean que la pueden trabajar. Con los dos tipos de hilo. Son muy varoniles. Muy modernas. Y tenemos estos materiales en variedades caras. Espero que les haya gustado muchísimo. Voy a colocármela para que la vean. Aquí está. Bueno, y hasta una próxima oportunidad. Con mucho cariño para ustedes. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo la pulsera que aprendieron a elaborar. Recuerden visitar nuestra página www.variedadescarol.net Tenemos despachos a domicilio dentro y fuera del país. Un saludo muy cariñoso a todos nuestros seguidores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.